Próxima estación, Fortuna. Próxima estación, Buena Vista. Ningún pasajero debe permanecer a bordo. Próxima estación, Buena Vista. 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 Ven. 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 cristiana. Ven. 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 Oye, ¿y qué? ¿Qué tranza con la barba, güey? ¿Sí o no? ¿Qué pedo? Sí, güey. Sí, vamos chido ahorita, güey. Ya después del pedo, como que ya... Pues ya, como que ya... O sea, como que yo siento que ella sigue muy clavada conmigo, güey. Pues cojamos un chingo, güey. ¿Qué? 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 A mí se me está latiendo, güey. Y aparte ya no hay tanto así del pedo de reclamar. No, pues, qué chido. Está chido, güey. Está chido. Má. Ya. Ya se durmió este güey. ¿Qué, güey? ¿Ya? Está bien, güey. Gracias. 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 No, no, no. Ya, ya, güey. Ya, está chido. No sé si es. ¿Qué le haces? Ya sé si es mamita. Ya sé si es mamita, ya sé. Ya sé si es mamita. Como está, güey. Ya sé si es mamita. Y ya sé si es mamita. Ya sé si mamita. No sé si amas. Ya sé si mamita. Labo ya si mamita. ¡Está bien, güey! Ya está, güey. Estaba aquí, cabrón. Estaba aquí, güey. No, está está, güey. Aquí lo dejé, no sé, cabrón. A ver, güey, busca acá. No, no, nos vamos a buscar, cabrón, no está aquí, cabrón. Ya, del otro lado, güey. No sé, estaba ahí dormido, güey. No mames, no mames, no mames. No mames, cabrón. Por aquí estaba, aquí estaba en la pinche caja, güey. Sí, no mames, pendejo. A ver. No, no mames, ya valió verga, ya valió verga. Güey, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Sí, pero ¿a dónde, pendejo? Caralita, ¿no viste a un chavito chiquito del pelo chinito? Estaba aquí al ladito del puesto de mi compas. Güey, tenemos que ir a buscarlo. ¿Qué te dijeron? Carlos, no sé, güey, no sé. Vamos, vamos, vamos. Chavito, golpenlo el chavito. Sí, el niño, ¿no? ¡Oh, sí! No, 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 no. ¿A dónde vamos, güey? ¿A dónde vamos, güey? Nos vemos a la mitad. No, ahí, güey. No, güey, no, güey. No, Dios. ¿Qué pedo, güey? ¿Ya me tratan los tíos? No, güey, no, güey. Un borrito, chiquito, un pelo chino, ¿no viste, cabrón? ¿Le hablas a tu vieja, güey? No, güey, no, no le voy a hablar, güey. Estás pendejo. ¿Qué le digo, güey? A lo mejor vino por él, güey, en lo que estabas ahí, fenejeando, cabrón. Bueno, güey. No mames, güey, me fui dos minutos, cabrón. ¡Oh, sí! Si le decimos a los polis, cabrón, a lo mejor nos ayudan acá a buscarlo, güey. No, güey, pero tú ya hay que buscarlo, pero hay que buscarlo bien, güey. Es que nada más estamos ahí corriendo a los lobos, cabrón. Ah, me está dando la pálida, cabrón, güey. Vamos, güey. Jálate para allá, güey, para allá, cabrón. ¡Oh, sí! Vamos, güey, para allá. No, 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 no. ¡Y de ahí! No, no, no! ¡Dale, güey! ¡No, no, no! ¡Huey, qué pedo! ¡Un raf! ¡Un raf! ¡Un raf! ¡Un raf!